Francisca A mí me gusta Francisca por su modo de bailar Y la forma de apretar es la que me mortifica Y lo mejor de Francisca es la forma de pangonear Pero el modo de apretar es la que te mortifica Báilame así Francisquita Es que por ti yo me muero Y si tú me das un grida Para mí serás consuelo Báilame mucho Francisca Apreta ahí y verás Cómo lo bailo Francisca Hasta por la madrugada Cómo lo bailo Francisca Hasta por la madrugada Cómo lo bailo Francisca Báilame así, franquita, es que por ti yo me muero Y si tú me das un vida, para mí serás consuelo Báilame mucho, franquita, aprieta y libera Cómo lo bailo, franquita, hasta por la madrugada Cómo lo bailo, franquita, hasta por la madrugada Gózala, que salón